Todos tienen una madre, ninguna como la mía Y el de como lucecita, haciéndome compañía También en dentro mi casa, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan, como el pulmón de una estrella Yo le pido adiós, rezando, que mi mamá no se muera Que brinda mi flor y mi casa, como es tan vida siquiera Yo le pido adiós, rezando, que mi mamá no se muera Que brinda mi flor y mi casa, como es tan vida siquiera Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el que me la guarda, de mi vida, de alegría Sombra del árbol plantado, en el patio solariego De toño fiel que te aduce, la voluntad de mis ruegos Yo le pido adiós, rezando, que mi mamá no se muera Que brinda mi flor y mi casa, como es tan vida siquiera Yo le pido adiós, rezando, que mi mamá no se muera Que brinda adiós, rezando, que mi mamá no se muera Yo le pido adiós, rezando, que mi mamá no se muera